¿Qué es la sensibilidad de la opinión pública? ¿Qué es la sensibilidad de la opinión pública? Pero si hay cuestiones de responsabilidad y gestión en eso, no debería haber una crítica fuerte. Está claro que medidas se tomaron con respecto a las empresas públicas. Lo que digo es, nosotros en general no logramos construir un relato que diga, mirá, tener la mitad de la banca que sea banca pública es la que nos permite a partir de eso tener tal medida que los productores tienen problemas de poder hacer un apoyo, que si no tuviéramos esa banca pública tendríamos más dificultades. Y tener las empresas públicas nos ha permitido hacer las obras ambientales más importantes de la historia del país. Porque de hecho, lo que se perdió en el debate de este gran caque, la planta de sulfurizadores, la obra ambiental más importante del país. Lo perdimos de vista en el relato de las dificultades. Entonces, en general creo que nos ha faltado relato. Y la falta de relato también tiene que ver con un componente de construir sensibilidad diferente. Y ese es un problema político. O sea, vos no podés decretar de decir, miren, sociedad, a partir de mañana, usted vecino o vecina, alegrese más cuando baja la mortalidad infantil que cuando se compra un electrodoméstico. Porque la alegría es una cosa colectiva y si socialmente construís la menor tasa de mortalidad infantil de la historia, es un elemento que te tiene que dar orgullo como sociedad. Pero tenemos una enorme dificultad. ¿Esa enorme dificultad es solamente un problema de la izquierda? No, pero no es... Es también de la izquierda. Es decir, vos previsás gestionar, gestionar institucionalmente, pero también previsás construir política, construir en términos de valoración política. Porque si esos elementos no se valoran, después nadie sale a la calle a decir, necesito que la persona mayor de más de tantos años tenga a alguien que lo cuide porque es un infame un país que tiene crecimientos altos y la deje en soledad. Eso nos tiene que doler como sociedad y nos tenemos que hacer cargo como sociedad de eso. ¿Se entiende? O sea, creo que ahí tenemos una defensa insuficiente. Pero mejor me llama la atención, y no termino de decir esa idea, de que estamos perdiendo la batalla cultural, decís. Sí, claramente. Yo creo que tenemos una sociedad que, a pesar de que tiene muchos menos pobres, que es indigente, que es lo que tenía hace 10 años, tiene una valoración mayor de la pobreza como un fenómeno del individuo y no como una circunstancia social de la exclusión. Una forma de evaluar esto te compromete con esa circunstancia, te hace parte. Yo pongo un ejemplo que lo informó el comisionado de las cárceles hace pocas semanas. De las mujeres que están presas, 9 de cada 10. 9 de cada 10. O sea, el 90% de las mujeres que están presas viene de sufrir violencia sexual desde niña. Desde niña, ¿no? O sea, las mujeres que terminan presas son niñas que vienen sufriendo abuso de que son niñas. Cualquiera que aborda este tema con más profundidad, dice. O sea, lo primero que tenés que colocarte es decir, esto me tiene que arder, me tengo... Y te tiene que armar en tu cabeza un discurso diferente al discurso de los delincuentes y los honestos, ¿no? Entender que tenés raíces que hay que mirar y que tenés que abordar y que tenemos que trabajar mucho más para que ninguna niña sea usada en Uruguay o sea menos y tiene que ver con una construcción de una sociedad más comprometida y debates que vayan a fondo, ¿no? O la situación que llegó la semana pasada con estos gurises que se prendieron fuego en el Kennedy, ¿no? O sea, hay debates de determinadas circunstancias que tienen que ayudarte a afirmar culturalmente para dónde rumbean los cambios. En el tema de seguridad pública entiendo lo que decís cuando decís que se pierde la batalla cultural. En ese sentido sí lo puedo llegar a entender. En otros quizá no tanto, pero bueno, la izquierda que había ganado la batalla cultural en varios... Digamos, a ver, la izquierda antes de ser gobierno era el mundo de la universidad y de la educación era un mundo de la izquierda, el mundo de la cultura, el mundo de los gremios era un mundo de la izquierda, digamos. Y después de tres gobiernos se encuentran en una situación duro, ¿no? ¿Es más fácil generar esa conciencia desde la oposición que desde el gobierno? Yo tengo claro dos cosas. Primero, que la cultura, hay una parte que es en el teatro, ¿no? Y otra parte de la cultura, que son los grandes medios, también generan componentes culturales que te pueden pautar en una dirección o en otra dirección. Pero es cierto que la izquierda llega al gobierno, llega al gobierno no en su mejor nivel de movilización, al contrario, llega al gobierno con comités de frente amplio ya medio raquítico, como los sindicatos ya ahora estaban destrozados. O sea, como paradoja de los que pensaron en el frente amplio, que en el 71 decían, bueno, si hoy tenemos este casco donde contar votos era contar militante. Y en algunos pueblos del interior decían, tengo 20 militantes, acá están mis 20 votos del frente, que son los 20 militantes. Permitíme recordar una cosa. Cuando ganó el frente, el frente se había propuesto no hacer grandes movilizaciones de masa porque terminaban en disturbios por la presencia de gente... Multitudinaria, ¿no? Sí, sí, todo eso es difícil de controlar. Lo que digo es que esas circunstancias, ¿no? 11, 12 años atrás, en términos de acción, es un tema a revisar, porque yo creo que los cambios los hacen las grandes mayorías, no los hacen los gobiernos los cambios. O sea, los cambios te sirven tener el gobierno, pero los terminan haciendo las grandes mayorías. Y hay una lógica que yo creo que también nos ha afectado mucho al campo popular. Yo lo embromo así, diciendo, hoy leemos la tesis 11 al revés de Ferro, una parte angular de la filosofía, la praxis marxista, que dice, los filósofos se han encargado de interpretar al mundo, se trata de transformarlo. Parece que la leyéramos al revés. Entonces, tiene un montón de gente que te dice, pa, qué horrible la situación que tienen los trabajadores rurales. Qué espantoso que se prendió fuego un campamento en una Rosalde 33. Qué drama que tenemos... Y está bien, eso que es horrible. Y la práctica tuya para que deje de ser horrible, ¿no? O sea, cómo se revierte eso, ¿no? Y hoy encontramos una izquierda más cómoda que dice, bueno, que vaya el inspector y va a decir, el tipo que trabajó 12 horas en la zafra de arándano, va a decir, trabajé 8. O sea, si no lo echan. O sea, un conjunto de cambios que en la sociedad todavía hay que hacer, requiere una izquierda organizada para hacerlo. Eso es parte de un debate todavía pendiente, porque yo creo que los cambios son de orientación política, pero en realidad, medidas económicas, ¿viste? Si no tienen sustento de pueblo de atrás organizado, que las comprenda, y que comprenda los riesgos también, ¿eh? Porque en cualquier medida económica podés tener otro lado un tipo que dice, bueno, me voy, no me sirve, ¿no? O sea, nunca podés descartar la lógica de decir, bueno, mirá, entonces tenés una situación, cada vez que moves un poquitito por un lado para el otro. Y aunque no muevas, lo podés tener igual. ¿Cómo andamos de tiempo? Dale. ¿Tenemos tiempo? Sí. Porque yo quiero que me explique la posición de los comunistas sobre Venezuela. Ah, el Partido Comunista. El Partido Comunista vivimos 40 años defendiendo cosas indefendibles. ¿Vas a seguir defendiendo cosas indefendibles el Partido Comunista? Está buena la pregunta ahí. Bien, nosotros enfocamos este tema así. Tenemos una situación de derechos humanos complicada en América Latina. Muy complicada en América Latina. Yo traía acá, porque yo calculé que esta pregunta iba a venir. Sí. La situación, no, está bien. La situación de periodistas asesinados en los últimos cinco años. 64 en México, 18 en Guatemala, 38 en Brasil, 6 en Honduras, 6 en El Salvador. ¿En cuánto tiempo? 3 en Perú, 5 años. 2012, 2016. En Venezuela murieron 60 personas en 60 días. Periodistas, periodistas. Pero en manos de quién? Periodistas, periodistas, periodistas. No, no, está bien. Uno en Venezuela, que murió en el 2016, que además era trabista. 60 personas en 60 días murieron. Pero, de vuelta, lo que siento es, la semana pasada, no la otra, en una localidad brasileña, decapitan nueve campesinos. Los decapitan, no salió a ningún lado, los decapitan, ¿no? Encapuchados, respondiendo a los facendeiros, los decapitan. México es un desastre. No, no, tengo acá los informes de derechos humanos. México es una locura. En México, en Honduras, en Guatemala, en Brasil, el peor lugar para los militantes sociales, informan Brasil, en México 27.000 desaparecidos. Está bien. Yo lo que estoy diciendo es, tenemos un problema de derechos humanos en América Latina, profundo, y de violencia social. Centroamérica es un lugar de violencia social muy duro. El más duro del mundo. Tenemos un problema. Sí, Venezuela, y Venezuela es histórico, ¿no? Venezuela no resolvió el problema de violencia y de corrupción histórico de Venezuela. Toda la vida, del Caracaso para acá, primer componente. General en América Latina, ¿no? No en Venezuela. Lo que digo es, en general nos concentramos en Venezuela cuando tenemos... O sea, yo no he visto al Partido Nacional decir, como hay 27.000 desaparecidos en México, retiremos la embajada de México. Está bien. Entonces, lo que segundo que encuentro es un doble rasero en la mirada, ¿no? Hay dramas de los derechos humanos en América Latina, claro que los hay. Pero ningún dirigente blanco se va a abrazar con un tirano. Segundo componente que me parece que hay que considerar. O sea, hay intervencionismo norteamericano en América Latina cada vez más evidente. O sea, no es un problema de lucubraciones locas, sino que tenés una circunstancia de fuerte intervencionismo que no tiene que ver con que somos un emporio de recursos naturales. Tercer componente. Ahora, para. Pero el problema, ya que hablás del imperialismo, porque sale Maduro diciendo que saquen el imperio de las manos. ¿El problema de Venezuela lo causa Estados Unidos o lo causa el chavismo? No, tercer componente. Tercer componente. No, el chavismo tiene una doble situación que le generó problemas muy duros. La primera es la bajada del precio de petróleo y la segunda que tuvo la sequía más grande en la historia. Perdió un 60% de la energía. O sea, tuvo dos componentes objetivos que aparte de la pérdida de liderazgo, porque una cosa era Chávez en términos de liderazgo y otra cualquiera que no fuera Chávez. Puede ser Maduro cualquiera. Y además de pasar de ganar una lesión por 10 puntos, a ganar una lesión por un punto. Tuvo todos esos componentes. Ahora, en medio de esos componentes, crisis económica, tuviste una derecha que salió a no reconocer resultados. Porque hay que ver la génesis. El chavismo generó las guarimbas que en el 2014 salieron a decir salida ahora. ¿Vos sabés que aparecen estudiantes en una facultad? Pero lo que digo es... Estudiantes venezolanos que vienen huyendo de allá para venir a estudiar acá. Y hay 4 millones de colombianos que se fueron de Colombia a Venezuela. Segundo componente. Elecciones, consejos vecinales que se dan a fin de año en Gana. Y después la derecha gana las elecciones en la Asamblea Partida. Las gana, ¿no? ¿Qué es lo primero que declara? Le quedan 6 meses al gobierno. En enero declara... Maduro está fuera de función. O sea, la crítica que hay a la decisión del sistema tribunal federal, que fue jurídicamente desastrosa y políticamente peor, cuando disuelve al parlamento. En enero existió esa crítica cuando el parlamento se para y dice Maduro no existe más. Pues fue lo que dijo en enero el parlamento, ¿no? O sea, tenés un conflicto. Yo lo que digo es que parece que el conflicto lo genera solo el chavismo. Y no lo genera solo el chavismo. O sea, cualquier reflexión más o menos... O sea, la postura del Papa Francisco con esto. Es porque el Papa está loco... Pero ¿cuál es la necesidad de ir a abrazarse con Maduro? No, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Yo lo que digo es, a una pregunta. La postura del Papa con esto, que dice queremos convocar al diálogo y hay una parte de la oposición que no le interesa nada al diálogo. ¿Es porque el Papa Francisco es un tipo radical de izquierda, ganado por el etnismo? No. No, no. O sea... Pero no tenés la impresión de que como comunista, no tenés la impresión de que estás tropezando, vuestras con la misma piedra. Yo lo que tengo la impresión es... Porque el Partido Popular está defendiendo a Hungría, a Checolovac, a Afganistán... Hay problemas de derechos humanos graves en América Latina que tienen una amplificación en Venezuela que no tienen en ningún otro lado. Eso es una cosa que es contatable, es objetiva. Estas reformas son de la OEA, ¿no? No, no estamos de acuerdo. No, no. Pero no nos tenemos que preguntar eso primero. Pero puede ser que un problema tapa a otro. No, yo lo que estoy diciendo es que tenemos una forma de analizar el tema donde parece que hay problemas de derechos humanos en Venezuela. Pero sabés que esa lógica es la misma que se planteó. Y hay problemas de Cuba. Cada vez que hablamos de Cuba es decir Cuba, pero... Después si querés hablamos Cuba, pero yo lo que estoy diciendo es... Venezuela, pero... Tenemos problemas de derechos humanos en América Latina que requieren un tratamiento mediático distinto. Eso no nos llama la atención. Pero separemos todo y hablemos de Venezuela concretamente. Claro, pero separar todo no es esconder una parte de la realidad. Pero ¿por qué no...? Porque yo cuando veo que los países que le están reclamando a Venezuela son estos, es Guatemala, es Honduras... El informe sobre Honduras es dramático. Dice cero independencia del Poder Judicial. Hay democracia. Pedimos retirar embajadas de ahí. Pedimos... Está bien, sí. Pero ¿por qué no pedimos? América Latina es un desastre. Decimos, o sea, está bien. Decimos, América Latina, esto es un impresentable, ¿no? Yo qué sé, el presidente del sindicato de periodistas en Paraguay está preso desde diciembre. Reclamamos, decimos, qué horrible, ¿no? Tenemos una circunstancia. ¿Cómo se fue a abrazar la calle Poco en Carter cuando tiene el presidente de los periodistas preso? ¿No? No, nadie dice nada, ¿no? O sea, no tenemos ahí... Yo es lo que llamo la atención. Problemas en Venezuela hay, y seguramente una parte de los problemas, cuando tengo enfrentamientos de tipo, tan duros, también tiene que ver con dificultades en la conducción de procesos por parte del Chavis. Ahora, de ahí, ¿no? A sumarte una lógica de que la oposición, que quiso dar golpe de Estado en el 2002, que se convocó a sabotaje de petroleros, que no asumió el resultado electoral y que convocó a incendiar las calles, es el... Daisy, ¿viste? Es la pata... No, tenía una oposición que es fascista también ahí. Y que lo hemos visto, prendió un fuego en Botija en la calle de la movilidad del otro día, ¿no? O sea, lo vimos todos, tuvo la afirmación, prendió un fuego en Botija, lo prendió un fuego. Entonces, miremos, miremos, porque yo también quiero decir una cosa, ¿no? Supongamos que cae el chavismo, ¿no? Y ganan estos sectores, que están vinculados a esto. Después nos haremos cargo de lo que hagan después, ¿no? En términos de su cultura. Hemos escuchado los discursos. Todos nosotros acá hemos escuchado los discursos de la oposición, ¿no? Tiene poco que ver con decir, reivindiquemos la democracia. O sea, hay una crisis social y política en Venezuela indiscutible, indiscutible, pero me parece que es equivocado pensar que es responsabilidad absoluta del chavismo. Me parece que es equivocado. ¿Qué señal estaría dando el Frente Amplio si en las próximas elecciones pueden ser, son candidatos, un Mujica, un Astori? A ver, yo creo que lo primero es que no tendríamos que poner la carreta delante de los huellos. La izquierda tiene un enorme desafío de construir, replantearse su proyecto, ¿no? O sea, nosotros tuvimos un proyecto para resistir en el marco del neoliberalismo, yo creo que exitoso, y tuvimos un proyecto para reconstruir el país que estaba hecho fleco, condiciones internacionales, lo que quiera, que yo creo que tuvo resultados sociales y políticos, en el que hay que ser muy mezquino para decir que en la década no hay nada para rescatar, que creo que es el discurso al que se ha aferrado la oposición. Ahora, previsamos un relato que conquiste hacia adelante, ¿no? Y eso es más que un candidato. Yo creo que no tenemos un candidato que diga, el candidato por sí mismo es el que va a traer a la... No tenemos. El debate generacional en lo posible siempre es bueno. Siempre es bueno. En lo posible, ¿no? Ahora, yo qué sé, yo apoyé a Tabaré Vázquez, ¿no? Que en términos de recambio generacional no era lo que ofrecía, ¿no? No era lo que ofrecía. Siempre es bueno. Es bueno en los sindicatos, es bueno en los partidos políticos, es bueno en términos de elección de gobierno. Hay que ver si tenemos condiciones para presentar todo eso junto, ¿no? ¿Qué es junto? O sea, yo no veo que... No creo que tengamos candidatos salvadores en el momento. Menos ahora, ¿no? Hoy no tenés un candidato ni salvador ni indiscutible. Puede perder el frente. Sí, puede perder, claro. A ver, si algo aprendimos, los comunistas, si algo aprendimos... Es que me voy a perder. Aprendimos que si regarcirme no hay nada, ¿viste? Se te caen construcciones que parece que no se te mueven. Mucho, nos queda una pregunta. Una pregunta que se las dejo a ustedes. El empleo. La economía crece, se acelera, se disipan las nubes, pero no generamos un puesto de trabajo y peor todavía, seguimos perdiendo empleo. Si vemos la gráfica que preparamos para hoy, lo que vemos es, si agarramos y el proceso del empleo lo analizamos en el largo plazo, es decir, 12 meses finalizados en cada mes, vemos que el ritmo de caída del empleo se mantiene prácticamente estable y no se enteró de que las condiciones mejoraron para la economía. Se perdieron desde el máximo de 2014 37.000 puestos. Sí, el capitalismo no funciona. ¿Qué está pasando? De fondo es que el capitalismo no funciona. Fíjate que estamos anunciando una revolución científica-tecnológica donde el debate es cuántos puestos de trabajo se pierden, no es cuánto mejor va a vivir la gente con lo que vamos a redistribuir la riqueza que se genera. Es un problema del modo de desarrollo. Ahora, fuera de ese elemento conceptual, que creo que es un debate que hay que dar, no puede ser que hay un nuevo descubrimiento tecnológico en medicina y se tenga que alegrar la pequeña minoría que acceda a poder comprarlo y que no, vamos a marchar. Fuera de eso que es global, nosotros tenemos una explicación del año pasado que es que los sectores que explicaron el crecimiento económico no son los sectores más dinámicos desde el punto de vista de la generación de empleo. Es un dato de la coyuntura. En segundo lugar, en el periodo no es cierto que no se generó trabajo porque se generaron más de 300.000 puestos de trabajo comparado, no con el punto 2004, comparado con décadas del 90 como promedio, para sacar el componente de la crisis que siempre te lo toman como diciendo bueno, pasó una catástrofe que nadie preveía y en términos de formalización de casi medio millón de uruguayos. O sea, se pudo crecer en cantidad de trabajo creciendo en la formalización y creciendo en los salidos reales que era una lógica que para el pensamiento neoclásico de economía se presentaba como imposible. No se puede hacer todo junto. Para crecer en la economía hay que generar condiciones de competitividad a la baja desde el punto de vista de los costos. Tenemos un desafío. Yo aspiro, no voy a criticar rendición de cuentas que no conozco, pero yo aspiro que en la rendición de cuentas tengamos un componente de inversión pública, sobre todo porque es la que más genera empleo en relación a cada peso que se invierte, porque se puede colocar fácilmente a nivel nacional, porque tiene fuertes encadenamientos productivos para generar una medida contra el ciclo económico de relativa dificultad en términos del empleo. Y a mí me alegra que llegar a un 8, un 9 sea un escándalo en Uruguay, como tuvimos acostumbrados, que ese era el promedio y por arriba. Porque no hay cosa peor que el desempleo. O sea, en términos de descentralidad, un proyecto de cambio tiene que estar el trabajo. Un cortito. Ah, una pregunta fácil esta. Hace un rato hablabas del proyecto, que el proyecto de izquierda es más importante que la gente, que los candidatos. Una pregunta fácil, ¿no? Para contestar en un minuto. ¿Qué debería ofrecer la izquierda en el 2019 para volver a seducir, para volver a encantar? Bueno, tiene que construir un proyecto de toda la izquierda. Yo puedo tener en mi cabeza lo que a mí me parece, pero es claro que aprendimos que avanzamos y logramos un consenso entre todos, ¿no? Y para construir un consenso, la idea es tratar de marcar el menos perfil posible y pensar que tenemos un debate. A ver... Será por eso que del Congreso del Partido Comunista, que empieza hoy, ¿no? No hay una sola crítica del gobierno. La unidad es más importante. La unidad siempre es más importante. A ver, lo aprendimos a lo largo de la historia, ¿no? O sea, construir herramientas del pueblo unitarias... Toda la historia americana demuestra que las fracturas son resultado del fracaso posterior, ¿no? Que no quiere decir que la unidad tenga que ser sin principio, sin discusión, pero nos previsamos a todos. Y replantearse un proyecto es con la sociedad, no es desde afuera la sociedad. O sea, tampoco creo en la lógica del vanguardismo. O sea, es con la sociedad. Y ahí hay un debate en el que yo lo que contato como preocupación es que en algunos temas que son centrales venimos perdiendo bien. Oscar, es un placer. No, no, un gusto estar por aquí. Gracias por haber estado. Nos vemos en la tanda cuando volvamos con la profesora Alex Masay. ¡Gracias! No, 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 no! Sorirlo mire de son. ¡Gracias!